Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Monospertonia que soy hoy. Vamos a ir a por los... Ajo otra vez. Aquí tengo a Aron Stone, que está cada vez más fuerte. 30. El resto está más fuerte, incluyendo a Johnny, Bertrand y Sanders. El más fuerte hasta ahora es a Monita, con nivel 32. He podido currármelo bien mientras... Mientras entrenaba. Ya sabéis que con un equipo así, la cosa podría ir a peor. ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Yo, en pedir vuestros planes por inésima vez. Tantos años enfrentándome a los magmas, a los Aqua. Pensáis que cansa. Pero yo os diré una cosa. Yo he tenido costumbre de esto. Desde hace bastantes años. Sin contar, claro, está una cosa que casi nunca he contado aquí. Mi retirada temporal de los Pokémon entre 2003 y 2005. Fue por culpa de Ruby y Zafiro, pero... Yo he ganado al final. Esa guerra. El jefe está interesado en la investigación que le están realizando aquí. Por eso nos ha enviado. Quítate de en medio. No. No voy a quitarme de en medio. Porque no voy a dejarte ganar. Porque me pones enfermo. Y lo demás. Vamos a por ese Subat. Qué fastidio. Menos mal que estos no son muy potentes. Cuanta más potencia, más sodio le puedes tener a un grupo Pokémon. Pero luego te alegras. Cuanto mejor acabas, mejor. Es lo mejor. Sí, he dicho demasiadas veces la palabra mejor. Y no me importa lo que me digáis. Acaban de sacar el Unic. 87 PS. Uff. Retroceso. Esos contoneos son un fastidio. Te dan ataque extra. Pero si te confunden, te vas a ir derechito al infierno. Ya empezamos. Confusión daño a mí mismo. Anda, soy más rápido. Y más ahí. Y más fallo. Vale, Sanders. A quemar un poquito. Que ya que estamos, estamos. Todos estos han ganado experiencia increíble. No me lo creo. ¿Me has vencido o me has crecido? No me extraña que a veces... Yo pierdo los nervios con estos gameplays. Más que perdida los nervios durante 2003. Yo en esos tiempos era un hacha. Cuando regresé en 2005, me falo la cosa. No me digas que tú también estás buscando ese Pokémon en el tiempo. Ah, pues no, no, no. Y no. Llegamos nosotros aquí primero. Para nada. Yo soy el número uno. Y no soy el del concurso ese. Para nada. Yo soy un simplon. que simplemente se va ganando Pokémon. Pero ya empezamos. ¡Piensa en positivo, Adrián! ¡Ahí vamos! Venganza. ¡Ahí vamos! Dios, ¿cómo pueden resistir tanto estos enemigos? Al menos que me he liberado otra vez. Y ya me queda uno. Esto a veces es más difícil que otras que ir a comprar un videojuego fuera del país. Porque en Inglaterra salen más baratos. Muy difícil. Vamos a ver cómo están mis Pokémon. Derrotados. El instituto ha creado un tipo de Pokémon que tiene algo que ver con el tipo. Venimos a por unos contos. Y yo he impedido los lobos, ¿sabéis? Por lo que me refería antes de comprarlo en Inglaterra. Pues por Pokémon Conquest. Muchos habéis ya preguntado sobre cómo me he hecho con él. Si en España no ha salido. Bueno, pues sí salió hoy, pero en Inglaterra. Claro que tengo un amigo que tiene un contacto. Fue suerte. Que lo tuvieran disponible aún. Habían pasado unos días desde la salida del juego. Pero ya veis cómo tuve que currarme para lograrlo. Bueno, esto ya está. Este plan, este Aqua, también ha sido inútil. Semejante que a Tefén nos está chafando el plan. Pues pensáis que soy muy bueno, ¿eh? Pues no. Somos el equipo Aqua. Aparecemos una XG donde hay algo extraordinario. Y yo aparezco en tu cara. Para dejarla hecha un cromo. Vamos a ir a Aron Stone. Ahí vamos. Esta vez sí. Amigo. En un nivel supone que debería evolucionar. Pero ya sabéis cómo es Pokémon Esmeralda Mono Experto. Esta combinación de tipos, que no es muy lógica, pero sin evolucionar, menos potencia, más desafío. Así son las cosas. Queda uno. No es que no tuviera lógica, pero ya sabéis que Monotipo viene de Mono, que es uno. Siempre tengo que agradecerle esto a Pokémon Cell 951. Ella fue la que me dio la inspiración para hacer monotipos. Y ya van con este 13 ya. Excelente. Mientras hablamos, otro enemigo menos. Más parado los pies. Solo nos queda un comandante, creo. Yo, por el momento, voy a coger mi poción. Mágica. No, no es mágica. Es química. Solo que hago cachondeo. Y voy a poner a Jory. A por esta administradora. Ja, 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 ja. Vas a mezclarse en los asuntos del equipo aqua. Entonces, o no tienes ni idea, o no tienes ni idea. Es tan dulce que en palabras voy a darte una buena tunda. Tunda la vas a recibir tú. Y de las buenas. No como esas latas de tuna, o sea, de atún, que venden en las tiendas. Vamos a por Silvina. Son dos. Que arvan a nivel 28 como primero. Así que, como siempre, voy a empezar dándole un poquito flojo. Ha sido buena idea poner a Jory. Porque ya queda un único Pokémon. Esto va más rápido de lo que me esperaba. Y ahora, Midtiena. Sé que Midtiena es más rápido. La velocidad de este Pokémon y su intimidación lo hacen un enemigo muy potente. Pero a ver si puede resistir un desquite que, teniendo en cuenta sus 70 de poder, combinado con un golpe recibido antes, se aumenta a 140. También hay que tener la ecuación matemática en cuenta. Esa es la que ya se fíe mi profesor a resolver. Bueno, se acabó. El equipo ACWA ha caído. En el próximo episodio nos enfrentaremos a Bruno por cuarta vez.